Muchos se preguntan que quién eres Otros especulan, otros dicen que no existes Que tu historia no está clara Que no hay pruebas o razón de ti En un mundo hambriento de evidencias Y ausente de fe Otros dicen que eres un maestro Un iluminado, un amigo Un profeta, una fuerza, nada más En tu nombre hablan, viven, cobran, matan Y así sacia el mundo su vacío De espiritualidad Eres Jesús Mi nombre Eres Jesús Mi salvador Eres Jesús Mi motivo Dijo que esto viva el sol Dijo mi señor Música Antes de conocer el virus oía pero no escuchaba Veía pero no miraba, pensaba sin pensar Estando siempre en busca de algo que me llenara todo por dentro Pero nunca yo sabiendo en donde o que buscar Sabía que cambiabas las vidas de todo aquel que a ti clamaba Dándole un nuevo comienzo, una nueva oportunidad Entonces clame a ti Jesucristo y tú ahí me dijiste Ven a mi amado hijo, pues yo morí por ti Jesús, yo me voy a mi amada Música Eres Jesús, Rabí, mi Salvador Eres Jesús, el Shaddai, Adonai Eres Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Eres mi Geovanísimo, mi Rabí, mi Salvador Eres Jesús, el Espíritu Santo Eres mi El Shaddai, mi Adonai Eres Jesús, mi Santo, el Espíritu Santo Eres Jesús, el Espíritu Santo Eres Jesús, el Espíritu Santo Eres Jesús, el Espíritu Santo